¿Preparada Lizana? Creo que Lizana está preocupada porque no encuentra los lobos marinos Mateo, no lleves a Lizana ahí No seas amarrete Si hay que decir quién manda la relación Diría Le quiero hacer una pregunta inapropiada ¿Pero la ballena tiene pene? Mirála, mirála, mirála No, miren lo que está Sassal, gente ¿Cómo el trencito de la alegría se llama? Sí, tiene la alegría, sí ¿Preparada Lizana? Sí Vamos Hoy es el día que tal vez es el día más feliz de mi vida Porque Lizana va a conocer los lobos marinos en Salinas Las pocas Y si tienen bebés, ahí me muero Ahí arranca el chofer Ah, pero tiene motor el tren Yo pensé que era leña Ahí está Lizana ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esa es la que quería esquilar Lizana Para llevarte a ver los leones marinos Ahora vamos a entrar a la base naval Si venís caminando tenés que dar tu pasaporte Mostrarlo, ¿ah? Para que te dejen entrar Pero la escuela está adentro O sea, tenés que pasar por la base Para llegar al otro lado de la ciudad acá Está bueno porque literalmente estamos entrando a la base naval Acá viven los marineros Acá viven los marineros Viste que uno tiene aquí les que donde la ciudad es para que vayas a baja velocidad La chocolatera Yo cuando no sabía nada pensé que la chocolatera es un lobate de chocolate, ¿viste? Yo también Pensé que era un campo de chocolate porque acá hay finca de chocolatera O sea, hubo un café o algo muy famoso pero nada que ver Ahí ves animales Le dicen chocolatera porque se forma como un remolino Y es volcánico y el color del agua queda como medio marrón Uno de chocolate No sé por eso le dicen chocolatera Ahí pide el pasaporte Mujer amigo, aquí tienen 25 minutos, son 5 a la 1 1 y 20 nos esperan aquí en el estacionamiento, ¿ya? Señor, acá, ¿qué sería? Bueno, es que aquí es la chocolatera Ah, la chocolatera Ahí respiró donde pasó una ballena, pasó respirando Los que van caminando para adelante observen Viste, te dije, Lizana Hay ballena acá Qué emoción, por Dios, nunca vi una ballena Se me pone la piel de gallina a ver esto Me encanta el agua cristalina Cristalina, es de emoción perfecta este lugar Sería bueno tener binoculares ahora, ¿eh? Para ver la ballena Vea, buenas tienditas acá, Lizana Para gastar la plata No, ya tenemos todo lo que necesitamos ¿Cuánta gente hay? Pero Mateo, hay una cafetería Así que sirven chocolate también Sí, hay café Ay, yo quiero ver una ballena Mirador, el soplador Wow Eso va a ser Vea lo que es ahora Parece el ruido de ballena, ¿viste? Sí Ahí vamos Parece una ballena El agua es tan clara, azul como en una piscina Hay pelicanes Te dejo, se ve ballenas Me gustaría verlos cerca porque son gigantes Entonces ese lugar es gratis Sí Y la loberrería También Entonces el tren vale la pena total Porque te lleva y te vuelve Y tenés tiempo para ver Y si querés venir sin pagar nada también podés Porque podés venir caminando de bicicleta Lo que quieras hasta acá Es gratis Mirador La Puntilla ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes vos? ¿Vos te ríes primero? ¿De la punta? No ¿Vos te estás riendo? No ¿Sí? La Puntilla ¿Qué hay de mal? Oh, miró Qué lindo que es Qué diferente Todos como si estuvieran esperando algo Creo que hay alguna ballena acá o algo No ¿Hay ballena acá? ¿Están todos mirando? Sí, por ahí estaba Vamos a subir una caliza Deben estar cerquita Vea la gente como espera ahí ¿La viste? Oh, ahí están Ahí Ahí le vi la cola ¿La viste? Sí Ahí, ahí, ahí Mirá, mirá, mirá ¿Por qué dicen chocolatera que es marrón? Eso no vimos porque el agua es azul, azul, azul Y el agua de acá parece el del mar caribe Sí, me parece aún más azul Te perdiste terrible ballena Mirá Sí, estoy Mirá, mirá, mirá Está haciendo con la cola así en el agua Mirá Sí Wow Mirá No queda en el cámara Hay surfista acá también Bueno Alguien está un poco ansiosa para ver los lobos marinos ¿Dónde están? ¿Se fueron a dormir? Creo que Lizana está preocupada porque no encuentra los lobos marinos Seguramente están por acá ¿Dónde están? No veo otros pollitos gigantes No Señora Disculpe ¿No hay lobos marinos? Dice que está aquí pero yo tampoco lo vi Ah, están ahí Ah ¿Es la piedra? No Sí No, allá están durmiendo, mirá En la roca, la de atrás Allá lo ve No Sí, mira, están durmiendo abajo Ay, 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 se movió uno Estaban escondidos, señora Ahí están, Lizana Pensé que son más gris Son marrones Son del color de la piedra Sí, mirá, mirá Uno se levantó Están durmiendo No los pudiste ver tan cerca, mi amor Uy Wow Ahí va Qué guay Pero fue muy corta ahí Es como el snowboarding Si bajas una vez para subir es un montón de tiempo Bueno, están ahí durmiendo, haciendo la siesta Están un poquito lejos Con binoculares Ah, mirá, esa chica Mira, la chica tiene los binóculos Ah, qué suerte Con esto, una cámara zoom Sí Buenísimo Un día vamos a tener todo el equipamiento, eh Pero cada vez la familia de suscriptores crece Cada vez mejor contenido Por contenido y más puertas se van abriendo Porque por ahí para llamar a una agencia de turismo Y decirle, eh, vamos a hacer un cambio Usted nos da el tour y nosotros hacemos el video Y le ponemos la propaganda Cuando tenés el canal más grande Eso te ayuda más Porque mira cómo empezamos En Estonia Hicimos todo caminando Ahora estamos en Ecuador O sea, estuvimos un año y medio haciendo video en Estonia Sin salir Después de un año y medio que empezamos a salir, a viajar Y por eso gente, siempre nosotros somos recontra agradecidos Porque ustedes no saben cómo nos ayudan cuando se suscriben al canal Nos ayudan en muchas cosas Directa e indirectamente Por eso siempre mil gracias por suscribirse al canal Si quieren aprovechar ahora, suscríbanse No saben cuánto nos ayuda Y eso que tenés 20 años, Lizana Imagínate con mi edad Todos tenemos derecho a tener una playa limpia Gente, vamos a mantener las playas limpias, eh Nada de tirar papeles en la calle O en los ríos Es muy importante Lo que más hay son cosas de pescar Sogas Y todo eso Queda en el estómago del animal Che, la arena es bastante gruesa acá Es como esa arena volcánica Qué perfección esta playa, por Dios ¿Vas a tocar el agua? Normal ¿Normal? Oh, está linda Eh, mero transparente que es Me mojé todas las medias Por eso hay que ir por las piedras, mi amor Tengo que admitir que Lizana 98% de las veces tiene razón Para elegir una comida, un postre Para hacer algo Donde meterse, donde no meterse Yo le digo No, vamos por ahí, le digo Ahí es mejor Siempre me decís que no, no sé qué Después voy y pasa algo Y tiene razón Siempre tiene razón Hay que escucharme Mucha gente agarra y manda Pone en los comentarios Mateo No lleves a Lizana ahí No seas amarrete Lleva a Lizana a comer a un lugar mejor Mateo Júatela un poco más Lleva a Lizana a dormir a un lugar mejor No dejes que uses esos shorts No sé O sea Me ponen en los comentarios Muchas cosas como si yo Eligiera o tengo el poder O mando todo lo que Lizana hace La verdad es que siempre Hacemos las elecciones juntos Donde dormir, donde estar ¿Qué es esto? Es un cangrejo bebé ¿Va dónde? Del color de la harina No se ve casi nada Porque va corriendo O también dicen Lizana, no dejes que Mateo Te trate así Y te lleve a un lugar tan barato O sea Él por ejemplo Mira ahí los hosteles Y después me dice Ah mira esto te gustó Y al final decidimos juntos Si o no ¿No es cierto? No es que Él pone y me lleva ahí Y me puedo Tengo que dormir ahí Y no me gusta No es chacino No y automáticamente Mi cerebro siempre pregunta Lizana ¿Querés hacer esto? ¿Esto qué te parece? ¿Te gusta? Es como que a veces Me paro diciendo Che pero ¿Por qué pregunto todo? Definitivamente Quien controla acá La relación es Lizana Eso Eso me deja una imagen tóxica No es que no No le Dejo hacer cosas a Mateo No es que Lizana domina la relación Yo soy un hombre dominado Lo admito Y soy feliz así Soy dominado Soy feliz Pero definitivamente No elijo lo que Lizana hace Con su vida Creo ¿No? No o sea No Siempre hablamos Hacemos La decisión juntos Y no es que uno Lleva al otro Como si fuera un perro Bueno Yo soy medio el perro De la relación Pero bueno Son los dos en punto La mierda Uno de los primeros Y él pensaba que estaba atrasado ¿Ahora dónde nos vamos señor? Al centro ¿Volvemos al centro? A la parada Claro Muy lindo el paseo Bueno Espero que les haya gustado chicos Hermoso Gracias ¿Vieron los lobos? Sí Y yo lo que creo es que Las mujeres Tienen que ser igual que el hombre Libres iguales Y que puedan elegir lo que quieran hacer Cómo vestirse Qué comer Dónde ir Y yo me visto como yo quiero Sí a veces pregunto ¿Qué te parece? ¿Está lindo? Algo así Pero no es que Mateo En la mañana se desvierta A ver Hoy Lizana va a poner ese short Este top Sí También pienso que si yo fuera de otra forma No creo que la relación Durase O sea, se terminaría Porque creo que a partir del momento Como empezás a controlar mucho La otra persona Y no estás respetando su espacio La otra persona se baja Creo yo Puede ser Si hay que decir quién manda la relación Diría Lizana Ella manda Volvimos ¿Qué te parece el espacio de Lizana? Muy hermoso Divertido, ¿no? Tatuajes temporales Gracias, amigo Muy amable ¿Vos podés? Sí A ver, a ver Nada, mira De toda la cabeza ¿Cuánto cuesta, amigo? 10 dolaritos por persona 10 dolaritos Medio hora ¿Media hora? Vale Muchas gracias Gracias Muy amable Gracias Una vez manejé una y casi la desploto De tan mal que manejo Soy un peligro andando Ni una bicicleta más agarro del miedo que tengo Acá también te ofrecen el jet ski Las cositas Mira Lizana, ese tiene un tubo Ahí te podés tirar Hay muchas bananas, ¿eh? ¿Ya fuiste alguna vez en bananas? No Es divertido Te tiran, viste Te hacen caer Muy linda la playa Tranquila Creo que en el verano Esto va a ser que no hay ni lugar Eso se va a encontrar A ver, ¿verdad? Alquilar un jet ski A ver, ¿verdad? ¿Dónde en uno viene? Más que económico el helado Compras uno y te vienen dos Viste para hacer economía ¿Pero cómo lo partes? Partilo bien, ¿eh? Agua Está rico Parece que está cerrado Tocamos el timbre Y ahora va a pasar la persona Para abrir el museo Al museo de Ballet Bueno, gracias Muchas gracias A ver, aquí vamos a hacer la formalidad Porque tengo que presentarme Hace 35 años yo vine de Holanda Pero tantos años aquí en Ecuador Que yo ya no me siento extranjero Junto a un equipo de muchos voluntarios Nosotros hemos formado la colección del museo Tenemos tres especies arriba y mucho más detrás de la casa Mira dónde estoy ahora En la boca de la ballena Y esta es una ballena Aquí de 17 metros de longitud Un macho De la especie ballena de aleta Mira, este chiquitito en la playa Esa soy yo Y aquí esta es la ballena grande Y gracias al apoyo De tres amigos Que me han ayudado Sacar las mandíbulas Son de esa ballena Se puede tocar Son las originales Originales Y cada hueso mide 4 metros Es muy sólido 104 kilogramos Cada rama de la mandíbulo Entonces aquí tenemos 208 kilogramos Que gracias al apoyo de estos amigos Les hemos podido traer acá Pero antes de que logramos traerlos acá Primero teníamos que cortarlos ¿Cómo lo sacaron? ¿Con una motosierra? No, motosierra ¿Con hacha? Eso sería Tampoco Hay que tratarlo con mucho cuidado Porque con motosierra y con hacha Se daña Hay que cortar Así seguir ya Con un cuchillo de un buzo Yo siempre corto los cadáveres ¿No explotan? Cuando están muertas ¿No se explotan? Pueden explotar Cuando ya están inflamados Inflado Yo vi en YouTube Una ballena explotando Hacer el gas Y mucho más que el gas Y mucho más Oh ya, si estás cerca Te puedes pintar por el resto de la vida Vamos arriba Aquí tenemos la cabeza De una especie que se llama Ballena jorobada Pero este era un joven Que estaba enfermo Tenía una enfermedad Para que pase el odio hoy Como sabemos que es la cabeza Aquí está la conexión a la columna vertebral Este es el hueco que va hacia los pulmones Aquí tenemos un ojo Aquí tenemos otro ojo Todas las ballenas y los delfines Tienen la cabeza puntiaguda Por la razón de la hidrodinámica Sabemos que la dieta de esta ballena era muy monótona Desayuno Calamar Almuerzo Calamar Merienda Estoy sentado en la cabeza de un cachalote Una ballena gigante Bueno, puede llegar a venir a 18 metros Esto no tenía 18 metros Pero sí era más o menos la mitad No era 10 metros Y como dije Como es parte de la cabeza como asiento Es sumamente cómodo Señor Cuando usted lo encontró ¿El cerebro estaba adentro todavía? Claro Pero yo no lo encontré Eso es una donación de una familia Que vino al museo Y ellos tenían esta cabeza en su patio Mira, Lizana Puede ser la primera vez que aquí viene un visitante ¡Uah, Lizana! ¿Viste? Hemos tenido aquí en el museo La lista de 71 diferentes países Y tengo que averiguar en mi computadora Más tarde si hemos tenido gente de Estonia Aquí hay un feto ¿Es de verdad? ¡Claro! Aquí todavía tenemos el cordón umbilical ¿Este usted lo encontró en la playa muerto? Encontramos la mamá No sabemos por qué se murió la mamá Pero le faltaban dos semanas para seguir la vida Y ella podría haber parido Pero murió Entonces el feto también se murió Y tenemos aquí este feto Como prueba física Que los cetáceos son mamíferos Porque paran a una cría viva a la vez ¿Esta es la ballena esa que estaba allá delante? ¿La cabeza? No Eso es de la misma especie Pero no puede ser el mismo animal Porque esto era una cabeza Y esto también tiene su propia cabeza ¿Cuánto puede durar la ballena bajo el agua? El cachalote que va a la profundidad Puede quedarse una hora y media Le quiero hacer una pregunta inapropiada No se preocupe Si es demasiado indiscreto Ya voy a ver como Pero la ballena tiene pene Claro que sí Es un mamífero ¿Pero qué saca un pene grande tiene? Depende de la especie Un delfín de 3 metros No Pero si es una ballena ¿Y cómo hace? ¿Tiene vagina la ballena? Por supuesto ¿Igual que un ser humano? La reproducción ocurre Después de que está la unión De hembra y macho ¿Qué? ¿Se ponen así? ¿Y le ponen pene adentro? O vertical O horizontal No se sabe ¿O así de 4 o así? Puede ser Estoy preguntando Porque ella quería preguntar Y no se animaba No era vos No le preocupes No mentira Era yo que quería Estaba curioso para saber Porque no sé En Islandia hay un museo De penes de ballena creo Mi amor Se sintió mal Ahora se sentó En la cabeza Del cachalote Mientras sea la cabeza No más mi amor En otra cosa ¿Qué hace la ballena Jorobar en el agua? Pues Nada Nada Claro Nada Nada todo el día Porque no hay nada Porque no hay nada Porque no hay nada Para que no se le mojen Las nueces Acá está bien Exacto Son como 3 días Que me he acostado Me imagino Rápido dije En una o dos frases Pero sí Es bastante trabajo Acá el mercado Vamos a comprar frutos Para alimentarnos mejor Vegetales Bananas Tiene frutas ¿Dónde encuentro? Del otro lado Ah del otro lado Acá está la verdura Sí Acá está Gracias Está bueno Para ¿Me da una? Una Un doble ¿Manzana señor Cuánto cuesta? Cuatro Un doble Un melón señor ¿Vos vamos a botella de agua? Hola ¿Decide cómo te llamás? Anthony Anthony Tú de Salina Le mando un saludo A Mateo de Lisana Mi niñito Suscríbanse al canal Y denle like Ah bien ahí Mirá ya puede tener su canal Anthony ¿Puedo pasar un masaje? ¿Cuántas horas le lleva a usted a hacer todo esto? Cinco metros Ah se va de la playa Vuelve al otro día ¿Sigue? ¿Se viene y la lluvia? No llega A eso no le pasa nada Antes me va a apretar más la arena Permú Y ahí Salinas Mirá que lindo Esta motita eléctrica Lisana quiere alquilar Hola Seria ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted? Aquí esperándonos Por su visita Qué bueno Quería alquilar la motita eléctrica Si me paso Una hora es cinco dólares ¿No? Sí Si me paso Diez dólares ¿Las dos horas? Claro ¿Y una hora y media hace? No ¿Solo es una o es dos? O es dos Ajá Bueno Ahora aquí le ponemos el casco a la princesa Rosado y todo Que me ponga la seguridad Por las dudas Porque si me caigo Esa moto va muy veloz Mirá Lisana Esto tiene un motor Estoy acá bajito ¿Para dónde vamos? No sé Mirá Lisana A la izquierda Oh shit Lisana va a ir atrás de tal Me siento Oh nenita Es nenita parece Lisana de atrás Comida Wifi Mira Encebollado ¿Quién eres encebollado? ¿Encebollado? Sí ¿Tienes todavía? Sí Estás en la ruta ¿Vamos con el encebollado mi amor? Sí Dale ¿Para que paro la bestia esta? ¿Viste que moto que tengo? Con esta moto conseguí novia ¿Cuánto cuesta una moto de esta comprarla? 500 ¿Dólares? Pedimos dos encebollados con chifre Pero igual acá traen esto Nos dijeron que en la costa eso no traen Sí, cuando comimos encebollado un chifre dijeron No se come, sí, no se quede Vayan a probarlo en la costa que es diferente Y vinimos Vamos a ver Vamos a ver Oh, qué cosa rica Llegó nuestro rico encebollado ¿Esto hay que tirárselo adentro? Sí ¿Lo tritura así? Gracias Bueno, primero lo que veo El color es diferente Sí Allá había más claro Eso parece más tomate Creo que voy a comer sin esto Voy a probar, obviamente, pero Sí, tirar un limoncillo Y el chifle Es diferente Tiene otro gusto ¿Pero cuál te gusta más? ¿El de Quito o el de Quito? Ah, la pregunta que compromete a Lizana Los dos Mira La diferencia está en la salsa Es salsa de camarones O de pescado La sopa es diferente En Quito la sopa era una cosa, acá es otra Mirá, Lizana Ahí Qué rica comida Sana Y buen precio 3.50 y te comé El plato más típico de Ecuador Ay, qué peligro Ay, Lizana Despacio Que nos caemos Ay, se me anda a espacio No, qué peligro Lizana el volante Tenés que mirar por el espejo Mi amor Para atrás No Bueno, bueno Está loca Se checa Tiene bocina Mirála, mirála, mirála Mirála Oh, buá WEEHU Che, qué cosa más rara esta ¿Qué es esto? No es la sal Parece Hay flamencos Por eso acá dicen salinas Pero hay flamencos Mirá Un pelicán Qué bello No, Lizana ¿Qué? Mira la cantidad de pelicanos rosados que hay allá Te dije mil veces que hay flamencos, mi amor Flamencos, pero hay un montón allá Sí, mi amor Mateo está a modo lento ¿Qué? Este lugar de salinas nadie viene Pero está espectacular Es rarísimo Vénganse acá cerca del aeropuerto Hay lugares que tenés que pagar como 100 dólares para ir a ver los flamingos Y acá los tenés gratis Que dice punta Pun Santa Elena Pun Santa Elena Esta será punta Puntilla ¿Sabes mejor el pelicón que yo? La Chueca Nos dijeron que acá Cuando el sol se pone Es la vista más linda de toda la ciudad Lo único es que Nosotros vinimos un tiempo muy nublado Y no se ve nada Ah, se puede surfar acá también Mira, la Chueca Es re raro este lugar La bandera roja Porque es para que nadie se meta ahí ¿Será que la motita anda por la arena o no? Mi amor, no Si fuera tuya, anda Como si chocó al auto, mira El pozo de sal, ahí está Ahí con el motón Buen día, señor Disculpe la molestia ¿Me puedo sacar una foto en el pozo de sal? En la montaña de sal? No ¿No se puede? No, ya no No la de adentro, eso de afuera ahí ¿Se puede? Pero ya no hay paz Es nomás ahí nomás Bueno Aquí, señor, ¿qué hay? La extracción de sal ¿Pero qué es sal para la cocina? Claro Aquí son cosas Aquí se produce nomás la sal Y la repinería en Guayaquil ¿Se saca de la tierra? No, aquí son piletas Hay piletas que se hicieron aquí mismo Gracias, señor Dios lo bendiga Ya No, miren lo que está esa sal Gente Qué locura Yo nunca había ido a una fábrica de sal ¿Y vos, Lizana? Tampo Tampo